El Consejo de Ministros ha aprobado la concesión directa de subvenciones a Ceuta y Melilla para el mantenimiento y mejora de la atención prestada en los centros de acogida de menores extranjeros no acompañados a lo largo de 2019. Las subvenciones, que ascienden a 2.345.110 euros para Ceuta y 4.103.890 euros para Melilla, se regulan mediante un real decreto dada su naturaleza de carácter excepcional. Se trata de una concesión directa dirigida a mejorar la atención que reciben los menores extranjeros no acompañados tutelados. Estamos hablando de una dotación de 2.345.000 euros para la ciudad autónoma de Ceuta y de 4.103.000 euros para la de Melilla, fundamentalmente para mejora de equipamientos, infraestructuras, conservación y naturalmente respuesta a la llegada a estas dos ciudades autónomas españolas que de manera principal reciben menores en nuestras fronteras. Según el registro del Ministerio de Interior, el número de menas tutelados o acogidos por los servicios de protección de Ceuta en el año 2018 se incrementó en un 112%. La cuantía de las subvenciones se destina al mantenimiento y mejora de los servicios de atención inmediata y acogida. También se financian los servicios de información, asistencia social y formación de los MENA.